Hoy Carlitos va a ver a sus abuelos, va a visitar a sus abuelos, sí, uy, uy, ¿a los abuelos les dará un ataque al corazón o no? Hola, pues sí, hoy la mamá, la mamá de Carlitos tiene que llevar a Marina, a Marina, al bebé, la tiene que llevar, llevarla al hospital, al hospital, a ver al doctor, sí, y la mamá lleva a Carlitos a casa, a casa de sus abuelos, y Carlitos está contento, sí, está muy contento porque le gusta, le gusta mucho ir a ver a sus abuelos. Entonces, en la casa, la abuela, la abuela de Carlitos está ordenando la casa, está limpiando, limpiando la casa y le dice a Carlitos, Carlitos, vete, ves con tu abuelo, ves con tu abuelo, tu abuelo está en el garaje, en el garaje está el abuelo, sí, el abuelo tiene tres pelos igual que Carlitos, y el abuelo de Carlitos está pintando, está pintando una silla, una silla, sí, está pintando una silla de color blanco, de blanco, y Carlitos, Carlitos lo ve y le dice, Yayo, 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 Yayo es abuelo, ¿no? Es lo mismo, Yayo, yo quiero pintar, quiero pintar, quiero pintar la silla, y el abuelo le dice, no, no Carlitos. Entonces, Carlitos ve unos pinceles, ve unos pinceles y los coge, pero los pinceles estaban en pintura, en pintura roja, pintura roja, sí, sí, en pintura roja, y Carlitos coge los pinceles y la pintura, la pintura se cae, cae, cae al suelo, sí, al suelo, y el suelo se ensucia, se ensucia de pintura, de pintura roja, sí, se ensucia de rojo, y el abuelo lo ve, lo ve y le dice, Carlitos, Carlitos, para, Carlitos, que no ves que estás ensuciando, entonces Carlitos está aburrido, y el abuelo, sí, empieza a caminar, empieza a caminar por el garaje, por el garaje, y encuentra una pelota, una pelota de fútbol, sí, y empieza a jugar, juega con la pelota, con la pelota, pero claro, es peligroso, es peligroso, sí, y con la pelota, la pelota le da a un cubo, a un cubo de pintura, un cubo de pintura verde, verde, de color verde, y claro, toda la pintura, pues, por el suelo, sí, la pintura ensucia el suelo. Entonces, el abuelo le dice, Carlitos, para, para, si no paras, te echo, te echo fuera, fuera del garaje. Y Carlitos, Carlitos le dice, no, no, por favor, no, no, es que ya yo, ya yo, estoy aburrido, por favor, déjame pintar, yo quiero pintar. Entonces, el abuelo le dice, vale, vale, creo, creo que es mejor. El abuelo coge una bata y se la pone, se la pone a Carlitos, le pone la bata para que no, no se ensucie, para que no se ensucie la ropa. Le da un pincel y le da pintura, pintura verde, pintura de color verde y le da una madera, un trozo, un trozo de madera, y le dice, toma, Carlitos, pinta, pinta esto. Entonces, Carlitos se pone contento y empieza a pintar. Entonces, el abuelo oye a la abuela, la abuela lo llama, lo llama, la abuela, dice, abuelo, abuelo, ven. El abuelo la oye y sale, sale del garaje. Carlitos se queda solo en el garaje, sí. Entonces, Carlitos ve que su abuelo no está pintando, no está pintando la silla y Carlitos piensa, bueno, voy a ayudar, voy a ayudar al yayo para pintar, pintar de blanco, de blanco la silla, ¿no? Sí. Pero Carlitos tiene el pincel, el pincel con pintura verde y lo deja, lo pone en la silla, sí. Pone el pincel en la silla, el pincel, lo pone en la silla y la silla, claro, la silla se ensucia con color verde. Y Carlitos, Carlitos lo ve... ¡Qué bonito! Sí, qué bien, qué bonito, qué bonito el color blanco y verde, blanco y verde, sí, queda muy bonito, muy bien. Entonces Carlitos coge dos pinceles, dos pinceles, pintura blanca y pintura verde y va pintando la silla, blanco, verde, blanco, verde, sí. Entonces Carlitos oye, Carlitos, ¿qué haces? Es el abuelo. El abuelo ha vuelto, ha vuelto al garaje y ha visto, ha visto la silla, la silla y Carlitos se sorprende. Carlitos dice, pero yayo, mira, 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 qué bonita, qué bonita la silla, queda muy bien, con verde, verde y blanco, sí, queda muy bonita. Y el abuelo dice, no, Carlitos, no. La abuela, la abuela lo oye, oye al abuelo y viene, viene y ve, ve la silla y la abuela no sabe si llorar o si o si reírse, no sabe si reírse o llorar, sí. Entonces la abuela se lleva a Carlitos, se lo lleva, lo saca del garaje, le quita la bata, la bata se la quita, la bata, claro, estaba muy sucia. Entonces Carlitos y la abuela van a la cocina y en la cocina la abuela está preparando galletas, galletas, sí, está preparando galletas. Y Carlitos, claro, quiere ayudar, sí. Entonces la abuela le dice, Carlitos, tú amasa, haz la masa, la masa de las galletas, venga. Y la abuela, la abuela está batiendo, está batiendo una crema y se oye el horno, el horno, se oye ping, sí. La abuela abre, abre el horno y saca las galletas y Carlitos dice, ya, 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 esta es la ya, ya, la abuela es la ya, 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 yo te ayudo. Pero la abuela tiene miedo, tiene miedo de que Carlitos se queme, se queme porque las galletas están calientes, ¿no? Están calientes, sí. Entonces Carlitos coge la batidora, coge la batidora y en la crema, la mete en la crema y sale crema, sale crema por todas partes. Todo, toda la cocina está sucia con crema. No, Carlitos, no, ¿qué haces, Carlitos? Y la abuela le dice, Carlitos, Carlitos, para, para la batidora, para la... Pero Carlitos no sabe, no sabe cómo pararla y sigue, la crema sigue saliendo, sí. Al final la abuela la desenchufa, la desenchufa, la desenchufa, no, desenchufa la batidora y la abuela está enfadada, está enfadada con Carlitos y Carlitos dice, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, me voy, me voy. Y Carlitos, Carlitos se va, coge dos galletas y se va. Carlitos sube, sube las escaleras, sube al primer piso, sube al primer piso y Carlitos le dice, voy a buscar mis juguetes. Carlitos tiene juguetes aquí, en casa de sus abuelos, ¿no? Y aquí está la habitación, la habitación con juguetes, pero Carlitos, Carlitos ve otra escalera, ve la escalera, la escalera que va arriba, va al desván, al desván de la casa, sí. Y Carlitos sube, sube al desván. En el desván hay cosas, hay muchas, muchas cosas, muchas cosas viejas, sí. Carlitos encuentra un sombrero, un sombrero, un sombrero del abuelo y se lo pone, se pone el sombrero. Hay un espejo, hay un espejo y Carlitos, Carlitos se mira en el espejo y hay un baúl. Carlitos ve un baúl, Carlitos ve un baúl. Carlitos abre, abre el baúl y en el baúl hay cubiertos, ¿no? Hay cubiertos, hay platos, hay platos, platos de porcelana. Y abajo, abajo del baúl, en el fondo, en el fondo ve un reloj, un reloj, un reloj de bolsillo, ¿no? Carlitos lo ve y lo quiere, quiere el reloj y saca los platos. Hay platos, hay muchos, muchos platos, muchos platos y Carlitos los saca, ¿no? Los saca del baúl. ¿Qué haces? Es la mamá, la mamá de Carlitos, la mamá de Carlitos ha vuelto, ha venido, lo ha visto. Carlitos, ¿qué haces? Carlitos se asusta, se asusta y tumba los platos. Le da un golpe, un golpe a los platos. Los platos se caen y se rompen, no, se rompen los platos. Y la mamá le dice, Carlitos, estos platos, los platos son de la boda, del casamiento, de los yayos, del yayo y la yaya, cuando se casaron. Los platos son de cuando se casaron. Y el abuelo, la abuela, vienen, suben, suben al desván y ven, ven los platos. Y Carlitos, Carlitos se pone a llorar, se pone a llorar. Ah, perdón, perdón, es que me he asustado. Mamá ha gritado y yo me he asustado, perdón. Y la abuela, la abuela lo abraza, abraza a Carlitos y le dice, Carlitos, no pasa nada, no pasa nada. Los platos los íbamos a vender, los íbamos a vender igualmente, sí. Entonces, Carlitos, Carlitos sonríe y dice, bien, entonces, coge, coge más platos y los tira, los tira al suelo. Sí, los rompemos, los rompemos todos, sí. Carlitos, Carlitos, sí, Carlitos no es, no es muy listo, no. Y vosotros, cuando vosotros erais pequeños, vosotros ibais a casa de vuestros abuelos, ibais a casa de los yayos o no. Bueno, ¿a vosotros os gustaba ir a casa de vuestros abuelos? Escribidlo abajo en los comentarios, ¿vale? Y si vosotros queréis saber a qué nivel de español estáis, qué nivel, a qué nivel de español estáis, si queréis saber qué hacer, qué hacer para avanzar, para ir al siguiente nivel de español, os recomiendo nuestro póster. El póster es un pdf, el póster de Aprender Idiomas. Para recibirlo solamente os tenéis que apuntar a nuestra lista de correo, nuestra lista. Os dejo el enlace, os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Venga, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!